Allá está mi alma para conocerte Tranquiles son mi mente para escucharte hablar No quiero interrumpir con mis palabras el fluir de tu voz Fluye en mí como río primavera Como aquella vez primera cuando yo te conocí Fluye en mí en silencio está mi alma Se sienta tus palabras y renueva todo en mí Oh Jesús, mi gran amor, mi canción, mi lema fluye en mí Por esta melodía en la que tú me arrolla En medio del silencio me dices que me amas Y quiero disponer mi corazón para escuchar tu voz Fluye en mí como río primavera Como aquel ¡Aplausos!